Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os quiero pedir que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que gracias a esto vais a poder ganar dinero lo más seguro. Si no es de una forma, va a ser de otra y seguramente os venga bastante bien. Y es que el día de hoy ha aparecido una noticia bastante curiosa, y es que como ya sabéis, muchos exchanges cada día van listando nuevos proyectos criptográficos y como siempre las personas que queremos ganar dinero intentando comprarla al principio somos muchos. Es por ello que siempre se van buscando si hay alguna filtración y demás, y esto parece ser que el día de hoy ha llegado a pasar con el nuevo proyecto de Osmo. Y es que fijaros que hay alguien anónimamente que ha llegado a comprar 2 millones de Osmo un día antes de la listada en Binance. Y es que si no lo sabéis, vosotros en Telegram vais a poder buscar Binance Announcement y desde aquí vais a encontrar que Binance te va enseñando las nuevas criptomonedas que tienen pensado listar. Te enseñan en este caso, por ejemplo, que habían listado a Osmo, la fecha de cuándo iba a salir y demás. Y parece ser que ha habido alguna persona la cual se ha enterado con antelación y ha podido ganar bastante dinero. Es por ello que se me ha ocurrido, bueno esto ya llevamos tiempo trabajando y demás, pero no lo vamos a tomar de manera más seria. Y es que vamos a intentar hacer lo mismo aquí en este canal. Diréis, como lo primero, tenéis que crearos sí o sí, esto ya os lo digo, una cuenta en Binance y una cuenta en MEX Global que van a ser los dos exchanges con los cuales vamos a estar trabajando. Tenéis los enlaces para registraros en la descripción y aparte también tenéis la opción de que MEX Global a día de hoy regala a 1000 dólares para las nuevas personas que, bueno, nuevos usuarios y demás que se acaben registrando. Simplemente por traer vuestras inversiones y demás, como veis os van desbloqueando diferentes bonos los cuales podéis llegar a retirar y es dinero el cual lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Así que podéis llegar a desbloquear hasta 1000 dólares que esto ya lo han conseguido 895.000 personas, así que funciona de manera genial. Entonces, lo primero es tener una cuenta en estos dos exchanges y lo siguiente es pasaros por el Telegram que os dejo en la descripción, que es el Telegram oficial del canal donde sois casi 2400 personas. Y estamos todos los días hablando de inversiones y demás y lo que voy a hacer va a ser pasar por este canal de Telegram las nuevas criptomonedas que vayan a ser listadas en estos dos exchanges. Para simplemente poder comprar antes de tiempo y poder llevarnos rentabilidades como la que se ha llevado esta persona o incluso poder aprovechar algún que otro momento. Y es que como digo ha habido una persona a la cual ha llegado a comprar bastante dinero 24 horas antes y como estáis viendo ha llegado a comprarlo a un precio un tanto económico. Y luego fijaros que un par de horas después el precio ha llegado a 1.73 y realmente ha acabado teniendo bastante más dinero. Pero como estáis viendo al fin y al cabo ha podido llegar a tener como veis 2.700.000 lo que ha llegado a generar algo de buen beneficio. Entonces ahora mismo pues están investigando que es lo que ha llegado a pasar y demás para que haya habido esta filtración. Pero nosotros no nos vamos a estar fijando en eso sino que me quiero fijar en lo que pasa el primer día que listan una criptomoneda en cualquier exchange. Por ejemplo en este caso nos vamos a fijar en Binance esta vez y vamos a ver el token de Shiba Inu para que veáis lo que pasa el día que la listan. Para eso fijaros vamos a poner el gráfico en un día y vamos a irnos al primer día que listaron esta criptomoneda. Fijaros que esto simplemente pasa en los primeros 10 o 15 minutos. El token llega desde un mínimo a un máximo en cuestión de minutos y se le puede llegar a hacer 1x5, 1x6, 1x7. Yo he llegado a ver tokens incluso en el canal ya lo hemos estado estudiando desde hace bastante tiempo. Donde habían tokens que salían a un céntimo y en cuestión de horas estaban en un dólar y algo. Y esto es porque hay muchas personas las cuales realmente están esperando a que listen ese token en la plataforma porque quieren invertir porque les gustaba. Y no querían haberlo hecho en PancakeSwap, Pumcoin y demás entonces esperan a que esté en Binance. Luego también por otro lado hay personas que están atentas a esto de los anuncios y cuando listan una cripto la quieren comprar para tenerla para ver que es lo que pasa en un futuro. Y luego está lo que queremos hacer nosotros que es hacer trading en cuestión de minutos de una manera que da bastante rentabilidad. Y es que la gran mayoría de veces que he estado haciendo esto lógicamente no es seguro, no siempre se va a ganar. Pero sí que es verdad que las pocas veces que lo he estado haciendo yo he sacado un buen beneficio de a lo mejor mínimo 1x3 a máximo 1x18 del dinero en cuestión de 1 a 6-7 minutos. Entonces, ¿cómo va a funcionar todo esto? Nosotros por el grupo de Telegram os avisaremos, tanto yo como alguna de las personas que tenemos ahora mismo en el equipo que estamos buscando y demás, os mandarán algún mensaje con lo que es la imagen del token, os dirán la hora exacta de listado de la criptomoneda y os saldrá cuando va a estar listada. En ese momento vosotros tenéis que estar atentos, aparecerá tanto en MEX Global como también en lo que viene siendo Binance, un contador que va hacia atrás y tenéis que tener preparado pues el dinero con el que se va a estar jugando ese par. Nosotros en nuestro caso, una vez que sale, compramos en ese mismo momento al límite de mercado, es decir, me da igual si sube un poquito o no, va a comprar y en ese caso compramos y ponemos en la orden de venta a lo mejor a 1x2, 1x3 de lo que hay y simplemente cuando vendo me salgo. Me salgo de ahí, no quiero saber más de esa criptomoneda, no sé que en un futuro pues tengan un proyecto interesante o realmente esa criptomoneda me haya parecido interesante por lo que tienen detrás y demás, sino básicamente hacemos esto, se consigue 1x2, 1x3 de nuestro dinero, rápidamente retiramos y nos vamos a otra. Con esto hay que tener cuidado porque cuando realmente el proyecto acaba subiendo de valor y llega a estos máximos, podríamos decir, es en cuestión de unos, como mucho del primer minuto a veces dura solo 2 o 3 minutos, otras veces dura 6 y otras veces puede incluso estar subiendo durante días. El problema de todo esto es que nunca sabes cuándo es buen momento para comprar o no y es por eso que recomiendo que en el caso de que alguien quiera hacer esto, que como siempre os digo, estos vídeos son a modo entretenimiento, yo no soy nadie para asesorar ni nada por el estilo, pero os cuento de la manera que a mí me ha funcionado y cómo me ha ido bien y lo que he estado viendo en todas las veces que lo he estado haciendo, ¿no? Y es que hay cosas a veces, ¿no? que te puede llegar a pasar que tú dices, vaya, he llegado tarde, lleva ya 10 minutos subiendo, bueno, al final, al final, al cabo ha hecho un por 6 solo, puede acabar subiendo, pero a lo mejor esa cripto no tenía más potencial y te acabas comiendo que de ahí hacia abajo pierdes un 60%, un 70%, 80% de todo lo que habías invertido porque no entraste a tiempo. Entonces, en estos casos, si queréis operar de esta forma, de la manera en la cual vamos a estar mandando estas criptomonedas y demás, tenéis que estar preparados desde que tenemos el contador en unos cuantos segundos hacia atrás y en el momento que se desbloquea, reinanciamos lo que es, bueno, recargamos la página y ahí ya empezamos a operar. Hacemos compra, programamos una venta o nos esperamos y en el momento que nosotros ya veamos que tenemos una cantidad de dinero que nos parece interesante, vendemos al momento y se acabó y nos vamos a otra cosa. Veréis cómo en los primeros minutos todo esto se mueve muchísimo, es una barbaridad. Y vais a poder ver cómo de repente, imaginaros, habéis metido 100 dólares, en cuestión de segundos estáis ganando 400, en segundos a lo mejor estáis solamente en 80 dólares, vuelven a pasar segundos y estáis en 200 y pico. O sea, es decir, es que encontrar justo el momento donde os sintáis seguro con vuestra inversión y acabar vendiendo y sobre todo no ser avariciosos y que no se os haga un poco tarde, ya que en el momento que sea tarde vas a empezar a ver cómo empieza a caer, a caer, a caer y una vez que cae ya no vuelve a levantarse hasta que no pasen diferentes días y demás, que el proyecto ya lógicamente se vaya consolidando y luego ya pues vaya con su curso normal. Pero en este punto pues simplemente se pumpean estas criptomonedas en los primeros minutos. Hay muchas personas que hacen esto, así que realmente va a ganar quien sea rápido. Ya os digo que a lo mejor tenéis unos cuantos minutos para poder hacerlo. Lo único importante, al menos a destacar, que yo he llegado a encontrar de todo esto, es que tienes que estar desde el minuto 1 dentro para que puedas llegar a sacarle un buen beneficio ya que a nada que pasen unos cuantos minutos puede ser que sea demasiado tarde y acabes perdiendo bastante dinero. Entonces simplemente los requisitos para poder estar, entre comillas, atentos, que no os pille de decir, ay me tengo que crear una cuenta y demás, pues es eso, ¿no? Estar dentro de Binance, estar dentro de Mexi Global y sobre todo estar dentro del grupo de Telegram. Todo esto lo vais a encontrar en cualquiera de mis vídeos. Mira, fijaros, vamos a abrir este mismo. Como estáis viendo, ya en la primera línea vais a tener el enlace para registraros en Mexi Global, luego también el grupo de Telegram y quien no tenga Binance pues podéis ir bajando y por aquí también vais a encontrar el enlace de Binance, si no me equivoco. Y si no, pues directamente lo podéis buscar desde Internet sin ningún tipo de problema. Fijaros, aquí lo tenemos. Este sería el enlace, bueno, esto del vídeo de Binance y desde aquí ya os sale cómo comprarlo y si no, pues directamente buscáis en Internet sin ningún tipo de problema. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.